Quinto domingo de cuaresma, para ese quinto domingo de cuaresma tenemos el evangelio de San Juan capítulo 11 versículo del 1 al 45 que es la resurrección de Lázaro en estos tres domingos últimos de cuaresma, el tercero, el cuarto y especialmente este quinto el tema central ha sido la fe, recordemos en la tercera semana de cuaresma como el evangelio de la samaritana hace tener un encuentro con Jesús y cree en Jesús lo mismo hace el domingo pasado que era el ciego de nacimiento como a través de esa fe puede ver a Jesús pues en este domingo tenemos especialmente la resurrección de Lázaro y hay unas cosas muy importantes que nosotros tenemos que reflexionar de este evangelio porque como les dije el tema central es la fe y la fe demostrada y tan grande en este personaje que tiene la Biblia que es Marta Marta con su fe le dice al Señor lo que tú pidas al Padre Celestial se va a conceder que interesante sería que nosotros como creyentes también pudiéramos decirle eso al Señor cuando nosotros tenemos tantas dificultades y tantos problemas cuando nosotros a veces perdemos la fe por cualquier circunstancia de la vida cuando nosotros sentimos que estamos desfalleciendo y que muchas personas también cuando pierden la fe buscan otras cosas o otros métodos para poder encontrar a Dios y encontrar al Señor por eso cada uno de nosotros tenemos que postrarnos ante Él y decirle Señor yo sé que todo lo que tú haces está bien hecho y que quien pone la confianza en ti puede vencer hasta la misma muerte cuántos de nosotros nos cuesta decir esto cuando se nos muere un ser querido cuando tenemos una persona enferma en nuestra casa y vemos que no hay recuperación y que no hay sanación cuando nosotros nos está fallando muchos proyectos o la familia está desunida o los hijos van desorientados o el mismo esposo o la misma esposa o cuando estamos trabajando nos damos cuenta como nuestros jefes las personas que están cerca no hacen ni orientan su vida en lo que Dios pide ahí está la gran fe que cada uno de nosotros debe de tener puesta en el Señor yo sé que lo que tú haces está bien hecho por eso queridos hermanos el Señor a cada uno de nosotros en este domingo quinta semana de cuaresma nos invita a reflexionar dos preguntas que el mismo le hizo a Marta y esas preguntas son ¿crees tú que realmente el Señor es la resurrección? ¿crees que por la fe que cada uno de nosotros tenemos no vamos a morir para siempre? reflexionemos en esta semana y pidamosle al Señor que nos dé ese don de la fe que ustedes y yo necesitamos para seguir caminando con el Señor para poder irlo descubriendo para entender que todo lo que nosotros le pidamos a Él se nos va a conceder gracias por ver la fe Gracias.